En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, que la ponencia de los pecadores, ahora lo ven y en la gloria de Dios. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Una de las obras más conocidas de San Anselmo, San Anselmo de Canterbury, es ¿Por qué Dios se hizo hombre? Que con frecuencia se cita, con su título en latín, Cur Deus Homo. ¿Por qué Dios hombre? ¿Por qué Dios se hizo hombre? Es una pregunta muy importante, porque va directamente al corazón de nuestra fe. Muchas religiones hablan de hombres que alcanzan como un nivel divino. De hecho, la mayor parte, si no todas las divinidades del paganismo, son idealizaciones o proyecciones de características humanas. miremos los dioses que tenían, por ejemplo, los griegos, y encontraremos que son proyecciones o idealizaciones de características humanas. Por ejemplo, por ejemplo, tomemos el valor, ser valiente, particularmente ser valiente en la guerra. Idealicemos al mejor guerrero, y ahí tenemos a un Dios, el Dios de la guerra. Ese Dios lo llamaban los griegos, los griegos Ares. Los romanos lo llamaban Marte. Por cierto, esa es la razón por la que el planeta Marte se llama Marte. Porque en la guerra se derrama mucha sangre. Y si nosotros miramos al planeta Marte, tiene un color rojizo. Entonces, el planeta ensangrentado es el planeta Marte. Esto que he dicho de la guerra vale también para otras cualidades apreciadas por los seres humanos. los romanos. Por ejemplo, tomemos la belleza femenina. Tratemos de imaginar lo que sería una mujer absolutamente, perfectamente bella y deseable para los varones. esa mujer idealizada sería Afrodita a la que los romanos llamaron Venus. De la palabra Venus que tiene como genitivo veneris vienen las enfermedades venéreas. Es decir, las enfermedades que tienen que ver con Venus si nosotros pensamos en la astucia podemos llegar a Hermes si pensamos en la sabiduría femenina una mujer inteligente y sabia podemos llegar a Palas Atenea y así sucesivamente es decir que los dioses de los antiguos paganos esos dioses eran como intentos de subir exaltar enaltecer lo humano es como el hombre tratando de ser Dios pero en la encarnación lo que nosotros estamos celebrando y agradeciendo no es que un hombre trató de ser Dios sino que Dios quiso ser hombre y si luego miramos otras religiones encontramos que esta característica la del Dios encarnado es algo muy propio nuestro el budismo no habla de un Dios encarnado el Islam considera que es imposible que Alá se encarne el hinduismo tiene centenares de miles de dioses pero un Dios que sea Dios verdadero y que sea hombre verdadero eso no tiene o sea que cuando tocamos el misterio de la encarnación estamos tocando algo propio nuestro algo muy propio de nuestra fe sobre todo cuando pensamos en el motivo de la encarnación que en el fondo es la pregunta de San Anselmo él pregunta por qué que en latín se dice cur por qué ya de hecho la encarnación es algo muy muy propio de nosotros los cristianos pero aquí se trata de algo de algo todavía todavía más singular por qué la respuesta la encontramos en el credo por nosotros y por nuestra salvación bajo del cielo y se encarnó de María la Virgen por obra del Espíritu Santo si ya resulta prácticamente imposible encontrar una religión aparte de la fe cristiana donde se hable de un dios que se hace hombre si ya eso es prácticamente imposible ahora imagínate el motivo este es un dios que se hace hombre para salvar a los hombres como quien dice la ganancia es nuestra la ganancia no es para dios esto nos motiva esto nos invita a contemplar el misterio de la encarnación no solamente con ojos admirados sino sobre todo con ojos agradecidos porque ha sido por nosotros y por nuestra salvación nosotros vamos a iniciar este estudio con un par de aproximaciones lo que tenemos ahora es la aproximación antropológica y después tendremos una aproximación bíblica en el fondo la pregunta que queremos resolver es por qué y en el fondo también ya sabemos la respuesta es puro amor es un amor extremo es un amor en su más pura expresión pero esa respuesta puede producir confusión o mejor puede llevarnos solo hasta medio camino ¿por qué? porque uno puede decir Dios se hizo hombre por amor lo cual es totalmente cierto pero esa palabra amor yo pido que la miremos como una especie de caja de regalo hay que abrir el regalo hay que saber qué es lo que contiene ese amor hay que encontrar la riqueza de ese amor el amor es una palabra que puede resultar engañosa si no vemos lo que contiene especialmente porque no todos los amores son iguales hoy se está utilizando incluso la palabra amor para justificar casi cualquier cosa se dice la frase amor es amor y ya quedó todo arreglado entonces la respuesta a la pregunta ¿por qué Dios se hizo hombre? la respuesta es muy sencilla por amor pero como esa palabra es solamente un empaque una caja tenemos que abrir esa caja tenemos que abrir ese regalo y tenemos que descubrir qué clase de amor qué profundidad de amor nos dice el apóstol San Pablo que él ruega para que nosotros tengamos espíritu de sabiduría y podamos comprender lo que trasciende toda comprensión el amor cristiano es la misma idea que estoy tratando de expresar no nos contentemos con decir la palabra amor veamos la riqueza que está ahí y para ver esa riqueza hacemos este camino empezamos con una aproximación antropológica a dónde nos lleva qué nos conduce el misterio de la encarnación hay dos palabras importantes la palabra cercanía y la palabra cuerpo o corporalidad el fruto de la encarnación ha estado ante nuestros ojos como dice la carta a Tito se ha manifestado la gracia de Dios esto se proclama el día de navidad la carta a Tito se ha manifestado la gracia de Dios como se ha manifestado como ha llegado ante nuestros ojos en la humilde tierna hermosa presencia de un bebé un bebé que despierta en todos nosotros el deseo de abrazarlo cargarlo acercarlo a nuestro corazón contemplarlo los bebés los bebés envían ese mensaje cercanía y cuerpo si el bebé no tuviera cuerpo sería solo un pensamiento uno no abraza pensamientos la ternura que despierta el bebé es propia de su condición corporal y es propia de su cercanía o sea que desde el punto de vista antropológico es decir mirando lo que somos nosotros como seres humanos simplemente la encarnación tiene estas dos palabras cercanía y cuerpo cercanía y corporalidad lo que nosotros estamos celebrando con la encarnación y con lo que sigue de la encarnación que es el nacimiento navidad la infancia de Cristo el hogar de Nazaret lo que nosotros estamos celebrando es la cercanía por eso uno de los nombres que tiene el hijo de Dios encarnado es Emanuel ese nombre habla de cercanía Dios con nosotros cercanía pero también cuerpo en el día de navidad también se lee ese texto del evangelio según San Juan capítulo primero la palabra se hizo carne cuerpo y acampó entre nosotros acampó cercanía acampó entre nosotros et verbum caro factum est et habitavit in nobis dicen latín verbum caro caro carne cuerpo factum est se hizo et habitavit in nobis y habitó entre nosotros en el original griego dice caro caro se hizo caro es escenosen en gemin me gusta más la palabra escenosen que la palabra habitavit del latín no siempre el latín gana todo porque habitavit da como la idea de una residencia permanente habitar en cambio escenosen hace referencia a lo que encontramos en la traducción usual en español acampar poner su tienda y me encanta esa expresión porque nos conecta con el tiempo del desierto del caminar por el desierto y porque también nos recuerda la temporalidad acampar usualmente no es una vivienda permanente el logos la palabra acampó acampó quiere decir durante un tiempo lo tuvimos que es lo mismo que nos dice el evangelio de Juan en las palabras de Cristo dice Cristo salí del padre y vine al mundo ahora dejo el mundo y voy al padre eso corresponde más al verbo acampar pero como nos damos cuenta por estas expresiones tanto de la carta a Tito como del evangelio de Juan queda comprobado que las dos palabras claves desde el punto de vista antropológico son cercanía y cuerpo para apreciar estas palabras utilizamos una metodología que la menciona el diálogo de Santa Catalina le dice el señor a Santa Catalina los contrarios se aprecian mejor por sus contrarios por ejemplo la persona que tiene mucha hambre es la que más aprecia el alimento la persona que ha estado muy enferma es la persona que valora más la salud cuando la recupera la persona que está muy cansada es la que valora enormemente esa camita donde puede reposar entonces para valorar que significa este Dios cercano este Dios hecho carne conviene tomar las palabras contrarias que es lo que aparece ahí en nuestro tablero lo contrario de la cercanía es la distancia y lo contrario de la corporalidad santa es decir el cuerpo inocente virgen y puro de Cristo lo contrario de esa corporalidad sana y santa está en dos cosas es contrario a la corporalidad santa la sensualidad desbocada y es contrario también al cuerpo el rechazo al cuerpo entonces en el resto de esta predicación con la ayuda del espíritu santo vamos a comentar sobre esos contrarios algo así como que vamos a hablar del hambre para que crezca nuestro deseo del alimento el drama del hombre en pecado se puede describir bien con estas palabras el hombre en pecado siente a Dios ausente y quiere que Dios esté ausente las dos afirmaciones que acabo de hacer están en la Biblia el hombre en pecado siente a Dios ausente lo considera ausente así lo dice por ejemplo el Salmo 53 dice el necio para si no hay Dios siente y piensa Dios como ausente pero además lo quiere ausente por eso dice nuestro Señor Jesucristo en el capítulo tercero del evangelio de Juan el que obra la verdad viene a la luz y se ve que sus obras están hechas según Dios pero el que obra en las tinieblas el que obra la maldad rechaza la luz se aparta de la luz esto nos va dando una clave importantísima porque nos va mostrando que la distancia está conectada con esa realidad tan triste que es el pecado hay dos pasajes de la Biblia que nos ayudan a entender esta conexión entre el distanciamiento y el pecado el primer pasaje está en el libro del Génesis en el capítulo tercero después del pecado de nuestros primeros padres habiendo cometido su pecado aquellos Adán y Eva huyen se apartan de la mirada de Dios tratan por supuesto inútilmente de esconderse y digo inútilmente porque Jesús declara en el evangelio no hay nada oculto que no vaya a salir a la luz pero ellos en cuanto a su intención tratan de esconderse de ese distanciamiento de ese voluntario alejarse los rescata Dios con la pregunta que le hace Adán ¿dónde estás? la pregunta que Dios le hace Adán ¿dónde estás? es como una manera de trancar de detener la huida del hombre pecador ¿dónde estás? es una llamada de Dios que quiere detener la carrera hacia el pecado y la carrera en el pecado ¿dónde estás? ahí nos damos cuenta que el distanciamiento está conectado con el pecado pero hay otro pasaje que también es muy elocuente en el profeta Isaías encontramos estas palabras mis caminos no son como los caminos de ustedes no son como vuestros caminos mis planes no son como vuestros planes como dista el cielo sobre la tierra distan mis caminos de vuestros caminos y mis planes de vuestros planes el pecado nos convierte en fugitivos el pecado nos condena a una huida perpetua hasta el punto de que una de las maneras de describir escatológicamente que es el infierno es describirlo como una especie de huida absurda un apartarse sin cesar de la luz un huir eternamente de toda claridad un sumergirse cada vez más en la confusión la contradicción y el absurdo así que el distanciamiento está relacionado con el pecado el drama del hombre en pecado es que siente a Dios ausente y de hecho lo quiere ausente por eso el apóstol San Pablo advierte todos nosotros somos hijos de la luz e hijos del día nosotros no somos de la noche ni de las tinieblas y por eso también nos dice que nos apartemos de las obras de las tinieblas y que busquemos obrar como hijos de la luz en el mismo sentido van las advertencias de Cristo que son tan frecuentes al final del año litúrgico y al comienzo del siguiente año litúrgico el adviento aquella palabra que Cristo repite vigilen 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 estén despiertos de manera parecida nos habla el apóstol San Pedro sed sobrios estad despiertos despiertos eso es acercarse a la luz así que el pecado está relacionado con esa distancia el pecado también está relacionado con la pérdida de una relación sana con el cuerpo por eso de una manera profética el Papa San Juan Pablo II hizo una larga serie de catequesis que hoy se consideran como el fundamento de la teología del cuerpo que importante la teología del cuerpo hoy hay muchas personas sobre todo laicos tanto hombres como mujeres que están estudiando teología del cuerpo porque uno de los sellos del pecado es dañar la relación con el cuerpo como se daña la relación con el cuerpo con lo que ustedes tienen ahí en el tablero pueden mirar como se daña a veces complaciéndolo demasiado e idolatrandolo otra otras detestándolo y considerándolo solamente como una especie de estorbo como si fuera un enemigo como si no fuera obra de Dios por por ese ese tipo de rechazo al cuerpo es contrario a la Biblia porque después de que Dios creó al ser humano hombre y mujer nos dice la Biblia hombre y mujer los creó a imagen suya los creó y cuando se habla de hombre y mujer no se está hablando solamente de algo espiritual como el alma también nuestro cuerpo está llamado a reflejar la gloria de Dios por algo dice el apóstol San Pablo que nosotros llevamos en nuestro rostro descubierto el brillo de la gloria de Dios en el mismo libro del Génesis hay otra expresión que nos muestra el amor que debemos tener a todo lo creado incluyendo por supuesto nuestro cuerpo porque ahí leemos vio Dios todo lo que había hecho y todo era muy bueno y cuando se habla de todo lo que había hecho si recorremos el capítulo primero del Génesis de donde se toma esa frase nos damos cuenta que todo lo que había hecho es material es corporal aves peces plantas la multitud de los animales y nuestro propio cuerpo esto nos está indicando que una actitud sana siempre supone la aceptación y el amor al propio cuerpo pero es un equilibrio difícil porque si uno ama al propio cuerpo fácilmente puede caer en complacerlo hasta ahí todavía no hay pecado porque si el cuerpo te dice tengo hambre y tú le das alimento lo estás complaciendo pero si luego el cuerpo te dice esto está muy delicioso dame más y tú lo sigues complaciendo y el cuerpo te sigue diciendo más más quiero más quiero más hay un momento en el que puede haber pecado por eso la relación sana con el propio cuerpo y con el cuerpo de los demás no es algo fácil no es algo fácil ¿por qué no es fácil? porque es muy fácil al contrario quedarse corto o excederse y si nosotros caemos en alguno de esos dos errores entonces estamos cayendo en pecado lo que estoy destacando entonces es que sentir a Dios distante o tener una relación incorrecta con el cuerpo ambas cosas hablan del pecado y aquí nos vamos enterando de la inmensa belleza ternura y misericordia de la encarnación porque la encarnación es cercanía que vence la distancia y la encarnación es cuerpo santo cuerpo bello como ya lo anunciaba el salmo 45 eres el más bello de los hombres en tus labios se derrama la gracia el Señor te bendice eternamente cuerpo sano cuerpo santo cuerpo bello el cuerpo de Jesús el mismo cuerpo que nos alimenta en la eucaristía para que nuestro cuerpo y nuestra alma sean sanos sean santos y sean bellos porque sentimos a veces a Dios distante voy a dar aquí cinco motivos que nos ayudan a comprender lo que hay detrás de esa palabra distancia la primera y en cierto sentido la peor de las formas de sentir a Dios distante es negarlo dice el necio para sí no hay Dios Dios no existe una negación una negación que no desaparece a Dios por supuesto si yo me encierro en esta sala y empiezo a decir como un loco París no existe París no existe París nunca existió no hay París la ciudad de París es un invento no hay ningún París París no existe puedo pasarme el día y la noche gritando eso la ciudad de París sigue tan tranquila la negación de Dios no destruye a Dios destruye al que lo niega la negación de Dios puede ser puramente intelectual pero la peor forma de la negación de Dios es la que tiene que ver con nuestra propia existencia con nuestra propia vida con nuestras obras es lo que a veces se ha llamado ateísmo práctico que entendemos por ateísmo práctico la forma de vida de aquella persona que quizás incluso admite que hay un Dios pero vive como si no existiera Dios no representa ningún criterio ninguna alegría ningún motivo y ningún límite para esa persona ese es el ateísmo práctico el ateísmo práctico es una plaga de nuestro tiempo vivimos tiempos vivimos tiempos de ateísmo práctico para muchísima gente por supuesto para las personas que tienen esa manera de pensar para esas personas la navidad no significa nada la encarnación no significa nada a lo sumo lo que pueden hacer a lo sumo es alegrarse de las celebraciones que rodean la navidad uno de los ateos más famosos de nuestro tiempo que de hecho es un furioso oponente del cristianismo y de todas las religiones es el británico Richard Dawkins Richard Dawkins no cree en Dios ha escrito libros enteros para oponerse a la idea de Dios para él Dios es un engaño y un engaño peligroso pero todo indica que a Richard Dawkins le gusta la navidad Christmas time le gusta la navidad que le gusta los colores los adornos las canciones las comidas los encuentros esa es una forma de distancia Dios no significa nada Dios no me importa no me importa Dios pero ni siquiera tengo que pasar por el trabajo de negarlo en muchos lugares de la Europa actual eso es lo que está sucediendo la gente no se plantea el problema de Dios la pregunta por Dios ha desaparecido como lo decía un filósofo español que tú creas en Dios es lo mismo que tú me digas que eres fanático de tal equipo de fútbol allá tú con lo tuyo tú verás lo que haces esa es una forma de ausencia de Dios 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 no existe otra forma de distancia es la que mira a Dios como una especie de mente lejana al estilo de los mazones los mazones hablan de Dios como el gran diseñador el gran arquitecto es una mente lejana tiene que haber un fundamento inteligente de todo esto fundamento inteligente pero ese fundamento inteligente se puede comparar con lo que sucede con un edificio si tú estás en un piso muy alto del edificio vamos a suponer que estás en el piso 28 del edificio qué tanto piensas tú en el piso 28 qué tanto piensas en los cimientos los fundamentos tú esperas que eso haya quedado bien hecho pero es posible que pasen semanas o meses sin que visites el sótano del edificio no te interesa a menos que en ese lugar esté el estacionamiento para tu carro para tu coche de resto no te importa de tal manera que algunos como los mazones hablan de un Dios una especie de divinidad pero es una mente lejana cuando surgió este movimiento potente que se llama la ilustración estos llamados ilustrados ellos no negaban directamente a Dios admitían un Dios pero un Dios lejano como el cimiento de un edificio y no nos vayamos a un edificio pensemos en esta casa estas paredes tienen que tener algún tipo de cimiento espero pero cada cuanto piensa uno en los cimientos de las paredes de esta casa nunca usted tiene una relación personal entrañable y cariñosa conocimientos no esa es una forma de distancia otra manera de distanciarse de Dios es un poco lo que planteaban los fariseos y que podemos describir con esta frase Dios es un moralista implacable es decir alguien que desde su altísimo trono dice esto está bien esto está mal muchas personas más de las que creemos incluso gente bautizada tienen una idea así de Dios es decir para ellos Dios es un señor distante que da órdenes no hagan esto no hagan esto cuidado con esto muchas personas abandonan la fe porque tienen esa imagen de Dios esto se parece a lo que vamos a poner en el último punto de estas distancias es un moralista implacable que tal vez lo único que está haciendo es esperando a que yo me equivoque para condenarme al parecer la única ocupación que tiene este Dios es renovar las brasas del infierno que estén bien bien calientitas bien listas para recibir a todos los miserables que no cumplieron lo que yo les dije ese es un Dios distante otros piensan en Dios como el genio frío de las leyes de la naturaleza otras personas sienten que no le importan a Dios hay personas acomplejadas o con problemas de muy baja autoestima que proyectan en Dios el mismo rechazo que han sentido de tanta gente como se han sentido rechazados por la gente como sienten que su vida no le interesa a nadie les cuesta demasiado trabajo pensar en un Dios que se interesa por nosotros por cierto el apóstol San Pedro en una de sus cartas ustedes averiguarán en sus ratos de ocio cual carta de Pedro en una de sus cartas dice San Pedro arrojad en él todas vuestras preocupaciones porque él se preocupa se interesa por ustedes pero hay personas que no sienten que Dios se interese por ellas son personas que se sienten demasiado insignificantes que se va a acordar Dios de mí Dios estará muy ocupado en otras cosas Dios tiene que resolver el hambre del mundo Dios tiene el problema de la guerra en Ucrania Dios tiene el problema de la violencia y la guerra en Gaza Dios tiene otras cosas que hacer que se va a ocupar Dios de mí me siento un poco deprimido me siento un poco decaído pero Dios estará muy ocupado para sorpresa mía me he encontrado con varias personas que hablan así no temen no mejor dicho no confían más que no temen no confían en Dios y no es exactamente que le tengas miedo me acuerdo una persona que decía yo cuando voy a orar solamente digo gracias eso puede sonar muy generoso pero si lo analizas un poco tiene un peligro muy grande porque los niños siempre le piden a los papás que pensarías tú de un niño o de una niña que nunca pide nada tú tal vez dirías o no tiene confianza o tiene demasiada arrogancia que tal un hijo que nunca pidiera nada nada de nada entonces hay personas que se consideran así muy insignificantes si le podría interesar yo a Dios Dios tendrá tantas cosas que hacer me siento un poco deprimido pero ya se me pasará en la vida religiosa es fácil que esto suceda sobre todo en una vida de clausura porque la misma condición de la clausura hace que uno sienta como una especie de olvido del mundo y por reflejo una especie de sensación de que el mundo se olvidó de mí cosa que es posible que sí la gente se va olvidando de uno cuando yo estuve viviendo unos años en Europa en Irlanda porque estaba haciendo mi doctorado una cosa que me llamó la atención y me costó bastante fue ver que la gente se iba olvidando de mí hasta entonces yo había vivido únicamente en Colombia breves misiones a otras partes pero solo vivía en Colombia cuando llegué a Irlanda pues había cierta comunicación alguna llamada telefónica algún correo electrónico tampoco soy tan viejo y había correo electrónico en esa época pero poco a poco la gente se va olvidando de uno y la gente se va olvidando de uno porque nosotros los seres humanos somos cuerpo y si yo no te veo ni te oigo pues empiezas a aparecer como un muerto entonces uno se va muriendo en algunas comunidades religiosas no sé cómo sea la costumbre de ustedes en algunas comunidades religiosas cuando llegaba el momento de la profesión solemne o perpetua las campanas tocaban a muerto se murió la muchachita se murió no existe como dirían en inglés ya no existe se murió entonces la vida contemplativa se presta mucho para eso para una sensación como de baja autoestima como de que yo no le importo a nadie y de ahí es posible no sé si es probable pero posible si es dar el salto a que que tanto le podré importar a Dios mi vida otras veces la persona se siente muy pecadora hay gente que carga horribles pecados sienten que han manchado tanto su corazón que después de todos los pecados que han cometido les tienta otro pecado la desesperación entonces la persona la persona siente que Dios tiene que estar lejos es posible que Dios ayude a la gente pero Dios ayudará a otra gente a los buenos a mí a mí que he sido un miserable un traidor un mentiroso un impuro un envidioso yo he sido demasiado violento cuando se estaba muriendo el rey David una de las cosas que él sintió porque se lo dijo también el profeta es que él había derramado demasiada sangre una parte de esa sangre fue sangre inocente que él derramó como la de Urias el esposo de la mujer de la que él se enamoró entonces David pensó yo no puedo yo no puedo construir el templo del Señor yo no puedo acercarme hacia Dios yo estoy muy sucio o sea que el pecado la conciencia del propio pecado nos hace sentir distantes otras personas sienten que el camino de Dios es muy exigente o muy complicado tengo que trabajar en todas las virtudes si uno mira las virtudes como las estudia por ejemplo santo Tomás de Aquino virtudes chiquitas y grandes son alrededor de doscientas virtudes entonces uno dice a que hora voy a trabajar yo en doscientas virtudes imposible estos se notan expresiones que utilizan algunas personas como por ejemplo mira yo no soy ningún santo las personas dicen como argumento yo no soy ningún santo que hay que traducirlo como no me exijas como santo porque no lo voy a hacer yo no voy a hacer todo ese trabajo yo prefiero quedarme así siendo apenas bueno dicen que hay por ahí un purgatorio yo como que me le apunto pero eso de estar trabajando uno en que dele que dele que dele que la perfección que la perfección que acercarse a dios que trabajar hay gente que finalmente se desalienta y dice usted para que entro al monasterio para hacerte franco yo entré al monasterio porque quería ser santa querías ese es el pretérito imperfecto del verbo querer querías ya ya no quieres ya con que dejen la vida en paz con eso tengo o sea que el impulso de la santidad voy a ser santa por algo existe santa catalina de richi por algo existe santa inés de montepulciano monasterio prepárate que allá voy ya verán esas monjas lo que es un santo pasa el tiempo con tal de que no molesten ni dejen la vida en paz ese es un modo de sentir a Dios distante ya realmente no aspiro a la santidad que aspira a usted una vejez bien aventurada que si tengo que utilizar bastón sea un bastón bonito y entonces Dios se sienta lejano se siente usted llamada a la santidad si ese si nos suena muy convencido es que es difícil estar convencido porque todo lo de Dios es demasiado exigente demasiado llevo años confesándome de lo mismo siempre lo mismo y de que se confiesa de mis deseos de que muera la priora y cuál es el problema que no se muere si se muriera ya no tenía que seguirlo deseando terminemos esta parte de la dimensión de la aproximación antropológica la razón más fuerte por la que mucha gente siente a Dios distante es porque su idea de felicidad no corresponde con la voluntad de Dios lo que yo quiero va por un lado lo que Dios quiere va por otro lado como lo de Isaías mis caminos no son vuestros caminos no coincidimos en nuestra siguiente sesión vamos a hablar sobre el cuerpo y vamos a ver los dos graves problemas que hay con respecto al cuerpo uno es muy fácil de identificar que es la sensualidad desbocada eso es fácil de identificar pero tiene sus detalles que ya miraremos el otro es el otro grave problema es el rechazo al cuerpo que también es pecado lograr ese equilibrio de amar bien nuestro cuerpo para que se cumpla Romanos 12 ofreced vuestros cuerpos como ofrenda razonable literalmente es como ofrenda en el logos porque la palabra que dice el griego es logikos es una ofrenda en el logos llegar a eso no es fácil y muchos de nosotros tenemos varios o muchos desequilibrios con respecto al cuerpo es maravilloso pensar todo lo que significa la encarnación porque la encarnación del señor vino a solucionar estas distancias de las que hemos hablado ahora y a traerle paz y bendición a nuestro cuerpo gloria al padre y al hijo y al espíritu santo y al y al y al y al y al y al ¡Gracias!